Un cable de acero tiene una longitud de 500 centímetros a 0 grados centímetros. Y se calcula la temperatura que debe tener para que su longitud sea de 499 centímetros. Vamos a ver, para que sea de 499 centímetros se tiene que encoger. Y para encogerse tiene que bajar la temperatura. Si aumenta la temperatura se dilata y si se disminuye se encoge. Entonces tú tienes aquí la fórmula. Pon aquí, cambio de tamaño. L igual a L sub 0 por incremento de temperatura por una constante. Y la constante te la tienen que dar, del material que sea. Que es 1,05 por 10 menos 5. ¿Cómo? Sí, eso es la unidad. Es la unidad. Es 1 partido C. Entonces, 499 igual a 500 por el incremento de temperatura por 1,05 por 10 menos 5. Despeja, que daría 499 partido 500 por... Sí, lo veo, lo veo. Además, habría que ponerlo en metro, pero vamos, aquí da igual. Si lo pusieran metro. Sí, es una burrada. Eso no puede ser. Ahí hay algo que no computa. Puede ser la unidad. Sí, da una burrada. Ah, vale, es que la fórmula esta está mal. ¿Vale? Porque esto es el incremento de L, no L. ¿Vale? ¿Cómo? Claro, tiene que ser 1 en centímetros. O sea, menos 1 en centímetros, entonces ya te sale algo más lógico. Pero la fórmula viene aquí, en el libro, mejor que en el otro lado. Bueno, si esto fuera 1, que habría, repito, que habría que ponerlo en centímetros, sería 0,01 metro. Y esto sería 5 metros, ¿no? Cero. Ahora te queda. Y da 190, menos 190, ¿vale? Que sigue siendo una burrada, pero bueno, es posible, ¿vale? Yo prefiero que uses esta fórmula, que es la que viene en el libro. Bueno, L final, igual a L inicial, por 1 más, incremento de temperatura por la constante. ¿Vale? También te vale, te vale en cualquiera de las dos. Depende del ejercicio. Luego te dice, Para que mide a 503, para que mide a 503, hay que calentarlo mucho. Pero mucho, mucho, ¿eh? 571 grados. Es una burrada. Es una burrada. Es una burrada. B, qu date, las limpieza, Прав, y y, se trata. Y, las que, ��로 hoe, ¿ayan, tiempo, y y, y, éndome, etc, them, y y, y, ni,